Voy a hablar de una película que es Yes Man con Jim Carrey, es muy buena Jim Carrey sale curiosamente Jim Carrey es conocido por hacer cosas muy raras con su cuerpo y hacer gestos muy extraños y en Yes Man yo creo que se controla un poco sí sí hay bastantes cosas raras con su cuerpo pero es un es un papel que lo hace bastante bien y que se ve la seriedad porque al principio el vato es una persona que está que la está pasando mal y que está amargado con la vida porque su esposa la acaba de dejar y está atrapado en su en su trabajo hasta que llega uno de sus amigos y le dice oye pues vente a mi culto y que es el de Yes Man que es decirle sí a todo para que en la vida te vaya mejor a partir de esto le empiezan a pasar cosas buenas porque empieza a decirle que sí a todo comienza a conocer a una chica que curiosamente es la misma actriz que sale en 510 con ella es somer no sé si es el que haya un tipo de multiverso aquí pero en una parte este esta chica le dice que está saliendo con otra persona no sabemos si es cierto de 510 con ella o si es otra persona pero pero bueno yo lo dejo y así sigue hasta que llega un punto donde se da cuenta que tiene que decidir las cosas por el mismo y que no tiene que estar basada su vida en un culto que porque al final esta persona le dice no es una tontería que yo me inventé y nada más era para convencerte que no sé qué tanta crítica haya a estos cultos nuevos que van saliendo cada día o estas nuevas religiones que van saliendo cada día o las religiones antiguas pero es una crítica bastante bastante puntual y certera a mí me gustó ajá a mí me gustó muchísimo esta película yo sí la recomiendo jim carrey lo hace bastante bien cuando tiene que ser triste está triste como tiene que estar bien está bien y yo recuerdo haberla visto hace ya bastante tiempo este creo que si ya tiene sus añitos no su película sí 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 es es el 2008 y si recuerdo cuando la vi esa ya estaba muy pequeño estoy hablando que tenía 10 años este quizá menos no me acuerdo y sí me recuerdo que cuando la vi de hecho fue de las primeras películas que vi de jim carrey y en su momento me gustó la verdad este así que no era un experto verdad en sí tampoco lo soy pero en su momento fue muy gracioso y algo que dije estaría chido decir y lo curioso es que yo de niño le intenté decir sí a todo pero no pude porque luego me daba agua va a hacer las cosas no no sé una película es que yo intenté decir sí a todo y no funcionó no sé si ustedes tienen más fuerza de voluntad lo pueden intentar no sea me falló y me cuenten cómo les va sí yo yo la vi igual muy muy joven la he vuelto a ver varias veces es una peli de jim carrey que me gusta mucho este sí es una crítica a las religiones o a los cultos que salen que básicamente es como una crítica directa de que si alguien te dice algo en la religión tú lo haces no en un culto en específico a los cultos no tanto a las religiones porque aquí es es más al culto este lo cual estaba muy fuerte en esa época en eeuu con la cienciología y todo esto relacionado no este me gusta mucho la interpretación de jim carrey hay pocas pelis donde todo el tiempo es serio esta esta es una zona donde si tiene etapas serias y tiene etapas muy chistosas este la actuación de soy de shna de shnalia o el personaje de alizón que es justamente la pareja me encanta este y pues en general es una película que te pasas bien el tiempo es muy divertido ver cómo él hace todo lo que le dicen básicamente si él decide llevar ese estilo de vida hasta que choca hasta que ese mismo estilo de vida acaba con él no exactamente crítica que crítica tan más profunda yo creo que es lo es lo que uno o sea muchas veces ves una película de la primera vez que la veces a qué graciosa y la segunda vez quizá vuelves a decir a qué graciosa pero ya la tercera cuarta vez que la ve ya es como que creo que estoy entendiendo la razón de por qué pasa eso yo creo que es algo muy cool de las películas no que muchas veces y dependiendo de tu estado de ánimo puedes ver una película pero después y pero puede significar varias cosas pero y es algo muy muy padre yo creo que es algo que aplica en esta en esta película y también el contexto es como decía magaña en ese momento en los cultos estaban fuertes en eeuu y apenas está pasando eso en méxico no es un chorro de esquemas piramidales un chorro de esas cosas están llegando a méxico y esta película es una buena crítica a eso y para estar atentos no sé si la verdad es una buena crítica eso digo de forma de comedia pero es una crítica al final de cuantos es una crítica muy bien estructurada y muy bien llevada y que inconscientemente muchas personas la aceptaron ya darán cuenta de que es una crítica está en inglés pero es muy divertida